Aquí hay una diapositiva que he encontrado hoy día, he estado revisando un poco de contenido de Huawei que tengo que dar otro examen de curso que estoy haciendo y tiene que ver con la capsulación, tal vez algo que no se ha dicho en la materia sabemos muy bien que a nivel de la arquitectura de capas que se manejan se van encapsulando los datos, en este caso los datos que genera el navegador se van encapsulando, en una capa de transporte se aumenta una cabecera de transporte luego a eso en una capa de red se aumenta la cabecera de red luego se aumenta la cabecera y la cola de una trama Ethernet y se pasan los bits a través de la capa física y esto va a llegar al otro extremo, en el servidor donde estos bits de la capa física van a pasarse la capa de enlace se va a quitar la cabecera y la cola se va a pasar la capa de red, se va a quitar la cabecera de red va a pasarse la capa de transporte, se va a quitar la capa de transporte y los datos van a poder manejarse en la aplicación es lo que siempre hemos hablado pero que sucede cuando pasa por un switch esta información obviamente como el switch es de capa 2 únicamente la capa 1 y la capa 2 la capa física y la capa de enlace van a verse afectadas de esta estructura de capas entonces aquí en la capa física van a viajar los bits obviamente y con señales ya que puedan ser señales digitales convertidas en energía eléctrica o en luz o en radiofrecuencias, lásers, lo que sea eso es la capa física y la capa de enlace va a tener que ver con las tramas Ethernet ¿está bien? un momentito un momentito ok, entonces en el switch se va a ver estas dos capas comprometidas ¿qué pasa cuando pasa por un router? el router es de capa 3 así que las tres primeras capas se van a ver comprometidas otra vez vamos a trabajar a nivel físico ya sean por cables, inalámbricos de cualquier forma que se comuniquen la capa de enlace que va a tener que ver con las tramas sus cabeceras, sus colas y va a tener que ver con la capa de red donde va a estar inmiscuido la cabecera IP con las direcciones de origen, destino, etc. etc. para el desrotamiento entonces este diagrama me pareció interesante para mostrar el encapsulamiento y el trabajo que se realiza en los elementos o dispositivos intermedios ¿alguna duda sobre esto? continuamos entonces nuestro tema tiene que ver con el transporte el transporte lo que intenta hacer es que haya una comunicación end to end host to host entre los dispositivos entre la computadora y la otra computadora entre el dispositivo móvil con otro móvil entre el teléfono IP con otro teléfono IP etc. etc. así que en los extremos vamos a tener la estructura por capas que estamos manejando y la capa de transporte va a tener una comunicación lógica entre transporte en ambos lados ¿cuáles son las responsabilidades de la capa de transporte? podemos hacer un seguimiento a conversaciones individuales es decir, tenemos por un lado una computadora que está abriendo un montón de aplicaciones tenemos el correo electrónico la mensajería instantánea navegación por web chat online una transmisión en vivo tenemos dos elementos que tenemos que destacar en esta estructura que podemos ver la segmentación y la multiplexación la segmentación permite la multiplexación ¿y qué es la multiplexación? justamente tiene que ver con la práctica que tienen que realizar que podemos utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que estas aplicaciones interfieran ¿cómo se logra eso? ¿alguien me puede responder? ¿cómo se logra la multiplexación? es su práctica dígame cómo se logra la multiplexación ¿me están escuchando? ¿o se ha cortado? ¿escuchan? ok ¿alguien me puede responder? ¿cómo se logra la multiplexación? ¿cómo se logra la multiplexación? ayer he hecho un diagrama sobre la pizarra donde podía mostrar que a nivel de transporte por encima de transporte de aplicación se creaban múltiples instancias de aplicación y eso lograba que la misma estructura de red puede comunicarse con diversas estructuras de servidores el mismo cliente con distintos servidores ¿cómo se logra la multiplexación? mediante el uso de puertos ok entonces se consigue que la conexión cada una de las conexiones sea única ¿y cómo se hace única? por la combinación de dos direcciones IP la origen y destino y se añade dos puertos el origen y el destino y de esas cuatro variables al menos una tiene que ser diferente de tal forma que cada comunicación va a ser independiente aquí podemos ver entonces que queremos lograr esto vamos a hablar de la de estamos hablando de la segmentación aquí la comunicación obviamente no va a ocurrir lo que aparece en este diagrama que cada uno de los segmentos va a tener una figura o un color específico cada uno de los segmentos se va a diferenciar del otro únicamente por la comunicación que estamos estableciendo las dos IPs los dos puertos y cada comunicación va a ir al lugar concreto y va a aparecer que nuestro cliente se está multiplicando para tener múltiples servicios de distintos servidores pero en realidad no es otra cosa que la multiplexación y la segmentación de tal forma que con los puertos específicos podemos verificar que el correo se va a manejar en forma única y no se va a confundir con el web con su puerto o con el chat por internet cada uno va a manejar de forma totalmente independiente ¿si? aquí vemos las distintas los distintos protocolos de estas capas estamos justamente en la que está remarcada vamos a ver dos tipos de protocolos el TCP y el UDP que van a poder comunicarse con distintos tipos de aplicaciones existen aplicaciones específicas que se utilizan con TCP y otras que utilizan UDP en el caso de TCP vamos a representar esta imagen aquí el cliente va a mandar una transferencia de archivos tres de seis segmentos inicialmente y el servidor va a mandar un acuse de recibo y tras recibir el acuse de recibo el cliente o el equipo cliente va a mandar los tres siguientes segmentos pero estos tres segmentos se pierden el servidor no recibe ningún segmento por lo tanto no puede mandar un acuse de recibo por timeout el cliente vuelve a mandar los tres segmentos ahora sí va a recibir el acuse de recibo y se está intercambiando la información fiable es seguro que va a llegar a otro extremo ¿qué sucede si utilizamos un esquema UDP que no es fiable? el cliente que en este caso ya no va a ser un cliente de FTP sino trivial de FTP manda los seis segmentos o los seis pedazos de información pero jamás se va a enterar si ha llegado o no ha llegado no va a recibir un acuse de excesivo ni tampoco va a tener un timeout que esté esperando un acuse de excesivo y que vuelva a mandar simplemente manda y si llega llega tenemos distintas aplicaciones les decía en función del protocolo en el caso de UDP voz por IP los famosos esas llamadas telefónicas a distintos países que se hacen por un boliviano en los 50 y que hace mucho tiempo existía un montón cerca de la universidad utilizan justamente UDP el servicio DNS que vamos a verlo en el siguiente tema que va a identificar qué IP corresponde a qué dominio utilizan el protocolo UDP correo electrónico web utilicen TSP entonces los diferentes protocolos fiable y no fiable van a tener sus correspondientes aplicaciones que las use sigamos revisando cuáles son las características de TSP establece una sesión a través del hecho de poder manejar dos IP los puertos y con un mecanismo que vamos a ver el día de mañana no quiero avanzar quiero repasar simplemente va a establecer una sesión una vez que ha establecido la sesión va a garantizar la entrega confiable significa que va a tener mecanismos que permitan verificar si ha llegado o no si no ha llegado volver a mandar mecanismos que le permiten utilizar ventana deslizante con retroceso AN o con repetición selectiva también va a manejar el control de flujo hemos revisado eso el día de ayer la cabecera de 20 bytes fija y puede ir hasta 40 bytes variable es decir puede llegar a 60 bytes tiene el puerto de origen y el puerto de destino los dos elementos más importantes que hacen que se una a este a este conjunto de variables para hacer una conexión única número de secuencia y número de ACK junto a la ventana hemos visto que funcionan en el sentido de hacer un control de flujo o un control adecuado de los segmentos que se están mandando y de la confirmación de estos segmentos la longitud del encabezado tenemos bits de control que vamos a verlos también en la siguiente clase el check zoom un puntero urgente que vamos a ver para que funciona y campos opcionales entonces aquí tenemos algunas aplicaciones web transferencia de archivos correo electrónico y una sesión remota segura bueno UDP vamos a saltarnos de momento porque vamos a revisar recién clases siguientes hablemos de los puertos de tal forma que las comunicaciones puedan hacerse únicas tenemos puerto origen y puerto destino utilizamos algo que se llama socket un socket es un establecimiento de una comunicación y este socket se logra por la combinación de cuatro elementos dirección origen IP dirección destino IP puerto origen y puerto destino y aquí en esta gráfica podemos ver dos tipos de servicios solicitados en el caso transferencia de archivos en la parte superior y en la parte inferior web donde la dirección origen IP es la misma porque estamos hablando del mismo cliente y la dirección destino IP también es la misma porque estamos hablando del mismo servidor nada más que el mismo servidor nos está brindando dos tipos de servicios el servidor con la dirección 21 nos está ofreciendo transferencia de archivos y con la con el puerto perdón 80 nos está ofreciendo web y los puertos orígenes en el caso del cliente son diferentes por encima de 1024 y esto hace que sea una conexión única y que este cliente pueda estar transfiriendo archivos y navegando en internet a través de web sin mayor problema con dos conexiones que no se van a cruzar también hemos revisado los tipos de puertos que existen están los puertos bien conocidos los puertos registrados y los puertos dinámicos por lo que se utilizan de manera privada cada computadora cliente debería utilizar un puerto por encima de esto pero también les he dicho ayer que si ustedes reinician su equipo y prueban probablemente les asigne un puerto 1024 no sé si lo han hecho aquí tenemos algunos puertos bien conocidos del 0 al 1023 que incluyen la transferencia de archivos 21 que funciona junto con el 20 el 21 es para la parte de control y el 20 es para la parte de datos el secure shell transferencia logins remoto pero seguro 22 telnet sesión remota pero no segura 23 tenemos el correo electrónico 25 con el protocolo smtp tenemos el puerto 80 http web tenemos el 443 que vendría a ser https que se maneja una web seguro hemos visto el comando netstat justamente la práctica que tienen que realizar tiene que ver con este comando el netstat nos incluye en la primera columna el protocolo que está manejando luego tenemos la dirección local seguida del puerto y en función del sistema operativo puede aparecer dos puntos separando el ip del puerto o puede aparecer un punto en los ejemplos que les he dado los he mostrado desde macOS que aparece con un punto ustedes probablemente si lo hacen de windows va a aparecer con dos puntos tenemos la dirección destino la dirección ip dos puntos y también el puerto dependiendo que parámetro coloquemos en netstat podemos ver los números de puerto o los nombres de los protocolos en este caso están los nombres de los protocolos fíjense y un estado vamos a hablar de estado la clase siguiente en este momento este estado dice como establecido significa que estas conexiones están vivas están funcionando pueden haber otros estados donde vamos a mostrar que las conexiones han pasado por otras etapas ¿qué más tenemos por aquí? bueno aquí un cliente está haciendo solicitud web aquí un cliente está haciendo solicitud de correo electrónico su puerto origen interno del cliente es un número por encima de 1024 puerto destino es el puerto 80 que tiene que ver con web en este caso el puerto origen es un número por encima de 1024 aleatorio el puerto destino es el puerto 25 que tiene que ver con el protocolo SNTP así que los requerimientos al servidor llegan con puerto 80 y puerto 25 se van a comunicar en ese sentido con sus propias IPs cada uno y con los puertos respectivos podemos ver que el puerto destino es 80 puerto destino es 25 en este caso se identifica el puerto origen con números por encima son dinámicos del grupo dinámico por encima de 1024 aquí obtenemos una respuesta y la respuesta del servidor va a ser puerto origen 80 y puerto destino el puerto destino de la máquina para poder comunicarse obviamente para que esta comunicación sea posible necesitamos también las direcciones IP en estas gráficas solo nos está mostrando la interrelación de los puertos esto ya es para el siguiente tema ok dudas preguntas buenos días tengo una pregunta al ejecutar el comando net está bueno en mi computadora en la parte de